El celular y los nuevos dispositivos digitales permiten transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así lo demuestran los docentes de la Facultad de Odontología de la UCR, quienes decidieron implementar las nuevas tecnologías en sus cursos. La odontología es muy clínica, es muy teórica, pero también muy clínica. Entonces hay cosas que a veces se presentan una sola vez, o hay procedimientos que se presentan una sola vez y que se quedan nada más para el estudiante que lo está viendo en ese momento. Si uno puede hacer un video y editarlo y presentárselo a los demás, entonces es un enriquecimiento. Este cambio ha sido posible gracias a la asesoría de la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y Comunicación, METIX, la cual se ha encargado de capacitar a los docentes. Hemos aprendido mucho sobre todo en lo que es el desarrollo de productos audiovisuales para la docencia a través de distintas técnicas. Hablamos de grabar por medio de dispositivos móviles, grabar con software de captura de pantalla, editar materiales. Hemos aprendido también sobre la diagramación, diseño de presentaciones agradables de acuerdo a las nuevas tendencias de diseño. Hemos aprendido también sobre el manejo, la interacción docente en entornos virtuales, herramientas que nos permiten facilitar el trabajo colaborativo dentro de estos entornos. Aprender el uso de wikis, edición de sus propios videos y el uso de foros virtuales han sido otras de las herramientas usadas por los docentes. Por ejemplo, lo que es el desarrollo del portafolio digital que desarrollamos en el curso, en donde la población estudiantil incorpora todo lo que son las temáticas que vemos en el curso, más el proyecto de investigación que tienen que entregar a final de año. Entonces, esto nos permite a nosotros desarrollar todo por medio de la plataforma virtual. Y la idea es que a veces los temas que les damos a los estudiantes son un poco abstractos para ellos porque apenas se están enfrentando a esos temas. Entonces, con la ayuda de videos pueden verse más tangibles y un aprendizaje mejor con estas tecnologías. Además de que con estas tecnologías podemos hacer que nuestras clases sean más atractivas para una generación de estudiantes que está totalmente inmersa en las tecnologías de la información y comunicación. Este proyecto forma parte de Docencia Multiversa, un enfoque de flexibilidad curricular que transforma el quehacer docente a la multidiversidad e implementa el entorno virtual.